este vídeo es simple para enseñarte cómo remover el estéreo de un 2017 este es un fiat 500 esto es muy simple mira vas a empezar aquí está todo previamente flojo que empiezas a quitar esto aquí sale con puro clip que lo vas a quitar mira son puros clips aunque después vas a quitar aquí dos de 25 o sea de estrellita los vas a quitar y toda esta máscara la empiezas a aflojar con algo que no raspe ok y la vas a quitar igual mira aquí lo tenemos nomás los puros cables de del botón de encendido ok ya después no sé qué hicieron aquí pero después vas a quitar todos los de 25 tiene 1 2 3 y 4 al quitar eso déjame veo que no me estorbe ya no más es jalar esta parte igual aunque y si usar las dos manos para no raspar esta parte pero igual vuelves a quitar estos los de 25 y ya no más va a salir en esta tapadera de aquí el clip este yo nomás dice así y sale tiene como una como alguna orejita para agarrarse lo levante y listo mira cómo se mira que vamos a ponerlo aquí y aquí te los tornillos esos y prácticamente es jalar lo mero y listo ahí no sé qué han hecho pero vamos a ver qué hicieron espero te funcione el vídeo buen día buena noche me 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 ¡Suscríbete al canal!